Música Nosotros quisiéramos de manera muy particular plantear una posición política como organización a la cual como vocero me siento en la responsabilidad de hacerla pública. El PLD como organización política no va a ser cómplice bajo ninguna circunstancia de la discusión de temas que de una forma u otra comprometen hasta la palabra del presidente Luis Abinader. Se pretende en el día de hoy conocer el código penal donde aún prevalecen situaciones que de manera muy particular el PLD ha venido defendiendo por mucho tiempo. En función de todo eso el PRM o los PRMS como decían y sus aliados tendrán la responsabilidad de decidir sobre esta pieza tan importante en lo que tiene que ver con la oposición que nosotros hemos hecho de manera histórica por estos temas. Tampoco el PLD puede seguir siendo cómplice de una carrera de endeudamiento que la agenda de hoy también está sometida a discusión de este pleno. De manera muy particular ya un diputado nuestro se refirió exactamente que en el conocimiento de la agenda de hoy se pretende seguir endeudando el país y el PLD de ninguna manera podrá ser cómplice de todo esto. Quizás quiero referirme a situaciones que de manera particular quieren acorralar al PLD. El PLD no se acorrala nadie es capaz de acorralarlo e independientemente de que el Ministerio Público haciendo uso de las fuerzas policiales y hasta de la Fuerza Armada pretende intimidar a una organización sobre la base de la intimidación. Nosotros no nos intimidamos. Nosotros no rehuimos nuestras responsabilidades. Nosotros no salimos con pasaporte falso. Nosotros no emigramos. Nosotros enfrentamos la justicia. Y cuando del Ministerio Público se quiere hacer acuse de que son cuestiones políticas y que las respondan los políticos ¿cómo es posible que el Ministerio Público esté respondiéndole a políticos si no son políticos? Porque ahora mismo el Ministerio Público lo que tiene que hacer es interrogar, imputar y llevar hasta los tribunales las responsabilidades de todos los imputados. Y sin embargo ese Ministerio Público se convierte en vocero del Partido de Gobierno ante la investida que pretenden hacer sobre nosotros. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen expresamente porque saben que dentro de alrededor de 40 meses, 30 y pico de meses se van a buscar se van a ver abocados a someterse a un escrutinio popular. Y saben exactamente a quien tienen que minar todas sus expectativas al PLD y van más lejos. Van tan lejos que quieren incriminar a terceros sobre la base de hacerlo corresponsable. Estaban escuchando a Gustavo Sánchez quien es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados emitiendo un discurso antes de que salieran de la sesión donde se pretendía conocer el código penal. Y nosotros precisamente colocamos este video para que ustedes viesen el preámbulo de lo que ocurrió en el día de ayer. que luego de este discurso donde Gustavo hablaba con relación a las actuaciones del Ministerio Público que ha sido en secuencia lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana lo que fue el discurso el domingo lo que han emitido sus miembros a través de los medios de comunicación incluida la ex vicepresidenta de la República Margarita Sedeño todos están enfilados en que es un aspecto político lo que está haciendo el Ministerio Público con las imputaciones que tiene en el caso Pulpo y quiero entonces ahora que veamos luego de este discurso de Gustavo como todos los diputados a excepción de dos tenemos entendido de acuerdo a los medios de comunicación se retiraron de la sesión e hicieron un planteamiento formal a la opinión pública con relación al expediente del Ministerio Público que nosotros entonces luego de la pausa es que lo vamos a comentar con ustedes en el siguiente bloque pero ahora vamos a ver el bloque de diputados del PLD que durante rueda de prensa hablaron a la sociedad luego de salir del hemiciclo la fuerza armada está tratando de acorralar de manera política el PLD en esa dirección hemos puesto a disposición de los medios de comunicación en presencia de todos o casi todos los diputados del PLD que nos acompañan este documento que queremos hacer público el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana advierte al país que la persecución selectiva que ha imprendido el Ministerio Público daña la democracia y afecta sus instituciones de forma unificada los diputados del PLD expresamos que la lucha contra la corrupción selectiva ha situado su centro en los juicios mediáticos y ha creado opiniones difamatorias e injuriosas en contra de la reputación de imputados que se presumen inocentes establecemos que no se oponen o no nos oponemos a la persecución del delito pero indicamos que rechazamos la persecución al margen del derecho y del orden jurídico mediante este documento de prensa que nosotros estamos poniendo a disposición de ustedes indicamos que el derecho es muy claro al establecer que la investigación y la persecución tienen como sede los tribunales y no la sociedad afirmamos que nos oponemos a la forma atropollante y avasallante de la persecución e investigación de dirigentes de una organización política que se percibe como la que va a disputar las próximas elecciones también le advertimos que si el PRD PGM y su procuraduría ha decidido llevar la persecución fuera de los tribunales la respuesta del PLD se da también fuera de los tribunales bueno ahí ustedes vieron cuando ya el bloque de los diputados del partido de la liberación dominicana fuera de la sesión de la cámara fuera de la sesión ya cuando ellos se retiraron en un momentito podemos buscar para que vean un poco la imagen de cuando ellos salieron de la cámara de diputados en medio de la sesión pero el bloque del PLD estaba emitiendo su declaración y me llama poderosamente la atención cuando ellos hacen referencia de que el aspecto de los tribunales tiene que dirimirse en los tribunales pero si quieren hacerse juicios a través de los medios de comunicación se van a hacer juicios en los medios de comunicación pero el PLD miren ahí están viendo cuando los diputados deciden levantarse y salir de la sesión donde estaba programado conocerse el código penal el código penal como nosotros comentábamos en el día de ayer y la semana pasada es una pieza que el actual que nosotros tenemos en la República Dominicana data de los años 1800 desde los 1800 y ayer recuerden que hacía la referencia del caso cuando nosotros tenemos una situación de criminalidad en la República Dominicana y los jueces imponen una sanción y siempre le pongo como referencia el caso del adolescente Emily Peguero con lo que hizo la señora Marlene Martínez que además de ocultar el cadáver de esa joven de todas las cosas que hizo para que se desapareciese y las condiciones en que se desapareció ese cadáver y luego salir con su cara bien limpia a los medios de comunicación sabiendo que esa niña la mató su hijo y ella fue la que mandó a botar el cadáver cual si fuera cualquier cualquier desecho que ella tuviese en su casa salió a los medios de comunicación pidiendo Emily aparece por favor no nos ponga en esta condición y lamentablemente por tener el código penal que nosotros tenemos a Marlene solamente se le pudo imponer dos años de prisión preventiva y la multa que establece el código va desde los 20 a los 200 pesos ese es el código que nosotros tenemos ese es el código que a esta altura de juego no se ha modificado ese es el código que no tipifique el feminicidio ese es el código que el autor intelectual tiene menor pena que el autor material cuando es el cerebro quien orquesta un asesinato quien planifica cualquier hecho delictivo entonces el código penal no tiene esas tipificaciones y el PLD ahora pretende utilizar porque lo que han hecho y lo que yo puedo calificar es un tipo de chantaje político porque en el congreso de la república usted sabe que si no tiene consenso entonces no puede aprobar una ley aunque esté sometida si no tiene el consenso de los demás miembros de la cámara y en este caso el PLD que tiene mayoría entonces no van a pasar y que entonces está pretendiendo el PLD que este país vuelva al momento en que bueno vamos a hacer un amarre tras bastidores ustedes no están atacando a los tribunales y ustedes están atacando a nuestra organización entonces como ustedes quieren el código penal porque el PLD entiende que el código penal es del PRM no del país porque es lo que han dejado de entender el código penal es del PRM no del país entonces si el PRM quiere un código penal que tenga que venir a negociar con nosotros entonces mi pregunta para Gustavo el PLD quiere que se negocie no mencionar a Danilo Medina en un expediente cuando su hermano sus hermanos están siendo imputados el PLD quiere que se negocie con él para que no se mencione a miembros del partido de la liberación dominicana cuando durante su administración es que se habrían cometido los delitos que el ministerio público está señalando o sea que es lo que nosotros queremos esta sociedad hace tiempo ha dicho que esos acuerdos tras bastidores que se inmiscuyen en la justicia que se inmiscuyen en órganos que son independientes no lo queremos entonces lo que yo puedo interpretar que se hizo en el día de ayer con un código penal un código penal que no es el ideal pero hasta el momento es lo que se ha podido lograr y recordamos que hay temas fundamentales que entendemos que se deben modificar y que se deben de cambiar pero debemos aprobar el código porque es una necesidad nacional entonces ¿qué pretendemos? si el PRM entonces quiere su código penal que se siente a negociar con el PLD ¿y sobre la base de qué? ¿sobre la base de qué? es lo que vamos a negociar porque salir del Congreso si ustedes me dijesen que salieran de la sesión porque el modo en que se ahora se dijo que sí que se aprobó que no se aprobó y que nosotros no estamos de acuerdo con este que se vuelva a poner en la agenda podría entenderlo pero que salgan de la sesión señalando que por los puntos por lo que está haciendo el Ministerio Público por la persecución selectiva que entiende que está haciendo el Ministerio Público o sea ¿qué tiene que ver un aspecto judicial que nosotros hemos establecido que el Ministerio Público es independiente la judicatura es independiente a todo poder del Estado y a toda persona entonces ¿cómo vamos a pretender que desde el Congreso de la República entonces vayamos a negociar lo que queramos que se haga a través de la Procuraduría que está dirigiendo doña Miriam Germán quien siempre fue crítica siempre fue crítica con las actuaciones tanto de las autoridades como del propio Ministerio Público en el pasado entonces nosotros queremos volver a esos momentos recuerdo que en un tiempo cuando estaba el caso de Brecht a Jan Alain Rodríguez lo querían interpelar en el Congreso de la República y el PLD se opuso a eso o sea el PLD nunca lo permitió entonces ahora queremos utilizar el Congreso de la República para llamar la atención del Ministerio Público cuando está haciendo una investigación yo creo que es sensato lo que han dicho con relación a que en los tribunales se deben debatir los aspectos de los tribunales me parece sensato pero no utilizar un tema tan sensible como es el Código Penal para ponerlo como una herramienta de que bueno si ustedes quieren el Código Penal vamos a negociar y cuál es la base del negocio cuál es la base del negocio que estaría buscando el PLD en ese sentido porque es lo que yo puedo entender si ustedes quieren como dijeron es la prioridad del Presidente de la República entonces como es la prioridad del Presidente de la República si el Presidente de la República quiere aprobar el Código Penal entonces tiene que sentarse con los diputados del PLD y entonces los diputados del PLD pondrían como condición para poder votar a favor o en contra o votar a favor en este caso del Código Penal es que ok si usted quiere que se apruebe el Código Penal entonces deje a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana tranquilo es lo que yo pudiese entender o es lo que yo estoy entendiendo en este caso y es lo que la sociedad está entendiendo en este caso y es realmente lo que el PLD quiere que la sociedad entienda o sea luego del mensaje que se dio con las elecciones y todo lo que pasó de que esta sociedad estaba cansada de tantos actos de impunidad se pretende que otra vez volvamos a lo mismo a las actuaciones que en el pasado estábamos cuestionando yo creo que como decíamos ayer el Partido de la Liberación Dominicana debe verificar las actuaciones y los pronunciamientos que está haciendo en esos sentidos en ese sentido hay una cosa muy distinta y lo planteamos ayer y lo hemos dicho en muchas ocasiones la persecución a un político en ejercicio en funciones a la persecución política en este caso se está persiguiendo delitos que se habría cometido en la administración pública por políticos porque la administración pública estaba dirigida por miembros del Partido de la Liberación Dominicana entonces que no tengamos el código penal por este como lo señaló una compañera un tipo de digamos hasta una actuación infantil de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana o sea queremos no vamos a tener un código penal porque están persiguiendo a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y qué pasa con los otros delitos que la República Dominicana tiene años demandando a que se conozca este código que se conoció en diversas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana el presidente Leónel Fernández cuando estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana se conoció el código penal y lo objetó el presidente Danilo Medina también lo observó en dos ocasiones el presidente Fernández lo observó en una ocasión Danilo Medina también lo hizo el tribunal constitucional lo declaró inconstitucional por el procedimiento o sea es una pieza que tiene años y los miembros del Partido de la Liberación Dominicana no entiende la necesidad de este código penal la sociedad dominicana demanda un nuevo código penal está el tema de las causales está el tema de la imprescriptibilidad de la corrupción está el tema del castigo supuestamente bien justificado que es lo que o disciplina bien aplicada como está contemplado en el código que nosotros lo cuestionamos no estamos de acuerdo con lo que están poniendo en este código penal sin embargo entendemos que hay otros delitos otras acciones otras 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 terminologías y otras y actualizaciones de 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 leyes que contempla el código penal sabemos que en República Dominicana a través de los años a través de leyes orgánicas u otros instrumentos de leyes que no son orgánicos se han se han creado o se han tipificado algunos delitos pero cada uno está disperso cada uno está contenido en una pieza distinta el código penal los uniría a todos el código penal nos daría un instrumento de que los fiscales y los jueces no tienen que estar buscando distintas jurisprudencias para saber qué tipificación de delito aplicar en un caso determinado entonces República Dominicana tiene años debatiendo el código penal señores y es necesario tenerlo es necesario tenerlo lamentablemente no es el código ideal o sea porque nosotros queremos que se contemple el aspecto de las causales con relación al aborto que se tenga eso bien establecido bien claro porque tampoco tenemos que poner en riesgo aunque en esta pieza se tomó la parte de la excepción por razones de salud del riesgo de vida de la madre eso está contemplado pero está todo este debate con relación a la inviabilidad de un feto o cuando sea una niña un adolescente que haya sido violada por su padre por su padrastro por un familiar cercano esto es un tema que genera y se ha debatido muchísimo pero hemos visto que no se ha logrado un consenso pero ok vamos a ver que logramos en ese sentido pero necesitamos el código penal y no podemos poner el código penal a una disposición del partido de la liberación dominicana que ahora entienda que si queremos aplicar el código no sería por el tema de las causales o no sería por el tema de la corrupción o no la imprescriptibilidad de la corrupción ahora sería porque el PLD está poniendo como condición de que para que sesionemos por el código penal tienen que dejar de perseguir políticamente o tienen que dejar de perseguir penalmente a los miembros de la organización con la actitud de ayer es lo que uno puede entender o sea no hay otra deducción no hay otra deducción de lo que dijo Gustavo el vocero del partido de la liberación dominicana en el pleno en la cámara de diputados ayer antes de salir y no solo antes de salir sino durante su rueda de prensa que donde estaban todos los miembros a excepción de dos no puedo decir todos estaban la mayoría de los miembros de los diputados del bloque del PLD y algo que también leí en los medios es que se ha dicho que los dos diputados que se quedaron en la sesión se abstendrían a las consecuencias de no seguir las directrices del líder del bloque del PLD en ese momento también diciendo que no tienen esa libertad de creer o de estar en una sesión de que ellos entiendan que debían permanecer o sea de cumplir con su función legislativa porque el partido dijo que tenían que retirarse de la sesión y como no se retiraron entonces se abstenden a las consecuencias en ese sentido yo creo que el partido debe definitivamente revisar sus puntos revisar sus actuaciones revisar lo que están diciendo los medios de comunicación y revisar lo que está haciendo el ministerio público o sea el ministerio público está actuando en base a documentos y informaciones que hay y como bien dijo Gustavo y quisiera que realmente así se aplicase o sea debatir en los tribunales lo que hay que debatir en los tribunales y los otros aspectos no mezclarlo porque ¿por qué mezclar una persecución penal en los tribunales con el sesional con relación al código penal que son dos cosas completamente diferentes aunque si el código penal traería consecuencias obviamente para quienes están siendo sometidos a la justicia entonces ¿qué es lo que quiere el PLD? ¿qué es realmente lo que quiere el PLD? y eso es lo que les pregunto a sus miembros y al principal en el caso de Gustavo quien es el vocero de ellos en la Cámara de Diputados vámonos a una pausa vamos a regresar inmediatamente quédense ahí que entonces vamos a ver lo que contiene el expediente del Ministerio Público ¡Gracias!